Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, informó que fue detenido Gerardo Mendoza Chávez, el Gerardón. Presunto asesino intelectual del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en conferencia de prensa, Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, dijo que el imputado fue detenido esta mañana en un rancho en el municipio de Ixtlahuacán. Elías Beltrán agregó que el detenido también es acusado de ser uno de los líderes de la familia michoacana. Investigaciones arrojan la probable participación de Gerardo N. como líder de organización delictiva con presencia en dicho estado y la presunta conformación de grupos armados conocidos como autodefensa en Michoacán. Con operación en Cualcomán, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla la PGR ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos por información que llevará a la captura del imputado, quien mantiene una disputa con Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, por la venta de drogas en Michoacán. El Gerardon es uno de los probables traficantes de droga sintética, marihuana y cocaína en el estado de Colima, misma que es enviada directamente a los Estados Unidos de América, también que tiene confrontaciones con Nemesio N' para mantener el control de las actividades delincuenciales en esa entidad y en algunos municipios del estado de Michoacán, detalló Herías Beltrán.